Los cinco reinos. A través del tiempo, los biólogos han clasificado a las diferentes formas de vida de la tierra siguiendo diferentes modelos. En cuanto a la clasificación de los seres vivos, quienes realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción, se clasifican en cinco reinos. Monera, protista, fungi, vegetal y animal. Reino monera. Por ejemplo, tenemos a las bacterias. Protista, como las algas y protozoos. Fungi, como los hongos, levaduras y setas. Animal, como los moluscos, peces, aves, entre otros. Vegetal, como musgos, helechos, árboles, etc. A continuación veremos el documental completo. En la naturaleza existe una gran cantidad de organismos. Muchos no se distinguen a simple vista como los microorganismos. Otros, en cambio, impresionan por su tamaño. Las bacterias son organismos tan pequeños que sólo los vemos con ayuda del microscopio. Estos organismos juegan un papel muy importante en muchos aspectos de nuestra vida, como la salud, la agricultura y la alimentación. El reino monera incluye todos los organismos unicelulares que no presentan núcleo celular, como las bacterias y las algas azul-verde. El reino de los protoctistas agrupa a algunos organismos pequeños. El reino protoctista está formado por organismos con una o varias células. Su núcleo está bien diferenciado y no presentan tejidos. Entre ellos encontramos a las algas y protozoarios. Otro grupo de organismos lo constituyen los hongos. Algunos son comestibles, otros los vemos crecer sobre los alimentos y hay hongos venenosos. Los hongos pertenecen al reino fungí. También poseen un núcleo bien definido y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dentro de los animales hay una gran variedad. Los marinos, como las esponjas, corales, estrellas de mar y los moluscos. Y otros muchos que son más familiares, como las aves, los peces, los mamíferos, los reptiles, los anfibios o los insectos que son muy abundantes. El reino animal comprende a organismos pluricelulares que no fabrican su alimento y que presentan tejidos, órganos y sistemas. Por su parte, las plantas también son muy diversas. Algunas las empleamos para obtener madera, otras para alimentarnos como medicinas y otras como adorno. Todas las plantas son pluricelulares y forman el reino vegetal. Sus células también tienen un núcleo celular definido y se agrupan en tejidos y órganos. Somos parte de un mundo cuya naturaleza tiene una gran diversidad de organismos. Y para conocerlos es necesario que la biología sea dividida en ramas. ¿Cuáles son estas ramas de la biología? Veamos. Como ya se ha visto, los seres vivos se encuentran agrupados en cinco grandes reinos. Así, la biología se divide en diferentes ramas, dependiendo del reino al que pertenece el organismo que se estudia. Dentro del reino monera, las bacterias son muy importantes y la rama que se encarga de su estudio es la bacteriología. En el reino de los protoctistas encontramos dos grandes grupos a quienes se les dedica dos ramas diferentes de la biología. Las algas son estudiadas por la psicología, mientras que los protozoarios son investigados por la protozoología. Al tercer reino, el de los hongos, se dedica a la micología. Las investigaciones del reino animal le corresponden a la zoología y esta a su vez se divide en más ramas. Por ejemplo, la herpetología estudia los reptiles y anfibios. La entomología, centra su atención a los insectos. O la mastozoología, que se encarga del estudio de los mamíferos. En el reino vegetal, que es asociado por la botánica, se reconocen dos grandes grupos. El de las plantas que forman semillas y el de las plantas que carecen de ellas. Así, existen dos ramas de la botánica. Como se ve, dependiendo del tipo de organismos estudiados, se han formado varias ramas de la biología. La biología es una ciencia apasionante y con un vasto campo de estudio. Los conocimientos que acumula la hacen crecer continuamente. Naturalmente, esto lleva al surgimiento de nuevas ramas de la biología. Cuando se presenta la oportunidad de estudiar algunos organismos, se pone de manifiesto que se pueden investigar aspectos muy variables, como su forma y estructura. Su funcionamiento. Su desarrollo. O su reproducción. Estos campos de estudio corresponden a determinadas ramas de la biología. Así, el estudio de la anatomía del organismo se refiere a la descripción de su tallo, sus flores, sus frutos. También, se pueden estudiar los cambios químicos y físicos que ocurren en la planta. A este enfoque se le conoce como fisiología. La ecología es la rama encargada de explicar las relaciones de los organismos con su ambiente. La taxonomía se encarga de la clasificación y del estudio de las relaciones de parentesco entre los organismos. La evolución, por su parte, estudia los cambios que han sufrido los organismos en respuesta a los cambios del ambiente y que han dado origen a nuevas especies. Mientras que la biogeografía, estudia la distribución geográfica de los organismos. La paleontología se encarga de establecer los cambios que han sufrido los organismos a través del tiempo a partir del registro fósil. El estudio de los cambios en el material hereditario de los organismos es estudiado por la genética. Una de las características de los seres vivos es que están constituidos por células. Algunos son muy simples y otros presentan órganos y sistemas. Para estudiar a los seres vivos, la biología, la ciencia que se encarga de su estudio, se ha dividido en diferentes ramas. La bacteriología, la protozología, la psicología, la micología, la zoología y la botánica, entre otras. Otras ramas de la biología que permiten conocer bien a los organismos y las relaciones que existen entre ellos y su ambiente son la genética, la ecología, la evolución, la anatomía, la fisiología, la paleontología y la biogeografía, entre otras. El mundo de los seres vivos, su funcionamiento y sus relaciones con el ambiente es sin duda tan amplio que esta división nos facilita su estudio. El mundo de los seres vivos es muy importante en muchos aspectos de nuestra vida, como la salud, la agricultura y la alimentación. El reino monera incluye todos los organismos unicelulares que no presentan núcleo celular, como las bacterias y las algas azul-verdes. Aves, entre otros. Vegetal, como musgos, helechos, árboles, etc. A continuación veremos el documental completo. En la naturaleza, existen los reinos. Monera, protista, fungi, vegetal y animal. Reino monera, por ejemplo, tenemos a las bacterias. Protista, como las algas y protozoos. Fungi, como los hongos, levaduras y setas. Animal, como los moluscos, peces, animal. Existe una gran cantidad de organismos. Muchos no se distinguen a simple vista como los microorganismos. Otros, en cambio, impresionan por su tamaño. Las bacterias son organismos tan pequeños que solo los vemos con ayuda del microscopio. Estos organismos juegan un papel. Los cinco reinos A través del tiempo, los biólogos han clasificado a las diferentes formas de vida de la Tierra siguiendo diferentes modelos. En cuanto a la clasificación de los seres vivos, quienes realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción, se clasifican en cinco.